Quizás, quizás, es que me salí un poco de mi tema. Súbelo, si no, espera, es mejor esperar, es mejor que no subas contenido esta semana. Yo les doy mi consejo. Las horas de reproducción eran, no sé, entre 50 y 70. Diarias, ¿saben? Diarias. Si ya tú tienes tu nicho definido, quédate en tu nicho. Estoy retomando que lo he estado haciendo durante esta última semana y me ha funcionado. Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Me presento por si no me conoces o no me recuerdas, porque hace bastante que no subo este tipo de contenido. Mi nombre es Lilian. Subo videos de mi vida aquí en Estados Unidos como emigrante. Bueno, ya llevo tres años y tengo varias experiencias que contarles. Pero esta serie se llama Monetizando mi canal de YouTube o Se puede vivir de YouTube. Y lo que hago en esta serie es contarles, bueno, la evolución de mi canal. Lo solía hacer semanalmente, pero por muchísimas razones lo voy a dejar a una vez al mes. Entonces creo que va a ser un resumen, vamos a decir, más completo. Y bueno, van a poder ver estadísticas mucho más reales. Y este va a ser un poco especial porque el canal ha estado pasando por un momento de baja. No sé si recuerdan que en uno de los episodios, yo no estoy clara si fue en el episodio 12 o en el 11 o en el 13, pero bueno, en uno de esos ya de los últimos, yo les comenté que subí un video. El video era en específico este de mi, bueno, de cómo yo emigré, cómo yo llegué acá a los Estados Unidos en un story time. Y la verdad que no, o sea, el video tuvo unas pequeñas imperfecciones y yo decidí borrarlo, bajarlo de la plataforma, editarlo, o sea, arreglarle esos pequeños errores y volverlo a subir. ¿Qué pasó? Que a partir de ese momento mi canal se frenó. O sea, YouTube dejó de mostrarlo. Muchos me dijeron que no, que era algo bueno con el algoritmo y tal, pero yo estoy 100% convencida que fue un antes y un después en mi canal. Por eso les recomiendo a las personas que no borren contenido de YouTube. Cuando estés seguro de que tu contenido, bueno, está listo, o sea, que cumple todo lo que para ti son los requisitos más importantes en un video, ya sea el audio, la calidad de imagen, lo que dijiste en el video, o sea, el guión que en sí ya leíste o expusiste. Si tú estás conforme, súbelo. Si no, espera, es mejor esperar, es mejor que no subas contenido de esa semana. Yo les doy mi consejo. Yo sé que es muy importante y que todo el mundo dice y habla de la importancia de ser constantes, y sí, es muy importante, pero les voy a contar mi experiencia. Es que yo fui muy constante antes de ese video. Yo llegué a estar subiendo hasta tres videos semanales y justo en ese momento el algoritmo me castigó de una manera que yo no... La verdad es que perdí hasta la motivación. Luego estuve intentando una serie enseñándoles, bueno, algunos tips que estuve aprendiendo acá mismo en YouTube de cómo es más rápido, cómo preparar mejores guiones, cómo ser más eficiente a la hora de editar, porque yo sé que a veces pecamos de que tenemos el contenido ahí, ya logramos lo que queríamos, bueno, en cuanto a guión, contenido, calidad de contenido, etc. Y nos cuesta entonces sentarnos a editar, terminar de preparar ese video. Entonces, bueno, les estuve subiendo una serie de videos en las cuales les doy muchísimos tips que me empezaron a funcionar a mí. Bueno, empecé a utilizarlos de esa manera, a crear mi contenido de esa manera y la verdad ha sido... me he sentido muchísimo más productivo. ¿Qué pasa con la motivación? Es que cuando yo vi que mi canal cayó en este vacío de casi cero crecimiento, o sea, he seguido creciendo de manera constante, porque si es verdad que yo me levanto, o sea, revisé mis estadísticas y las reviso durante el día y raro es el día que no subo al menos un suscriptor o dos suscriptores, pero estaba adaptada a un crecimiento más grande en el canal y sobre todo lo he visto en las horas de reproducción que han bajado muchísimo. O sea, cuando en un día normal, en el pico en que el canal llegó a un pico importante, las horas de reproducción eran, no sé, entre 50 y 70 diarias, o sea, diarias, que era muchísimo. Eso era lo que yo hacía en una semana, bueno, al principio de mi canal, cuando en los mejores tiempos. Ahora mismo el canal está teniendo horas de reproducción de 7 horas de reproducción, 5 horas de reproducción diaria, y eso significa que YouTube no está mostrándome el video. Y lo tengo en mi casa, o sea, mi pareja es uno de, bueno, obviamente es mis mayores seguidores, siempre ve todos mis videos, aunque es este tipo de persona que no comenta todo, pero está ahí, yo sé que está ahí. Y él me ha dicho, ¿qué pasa? No está subiendo contenido porque YouTube no me lo muestra. Sí, sí sigo subiendo contenido. O sea, no he dejado de subir contenido todas las semanas. Ahora estoy tratando con los short y ni siquiera eso. A él, que está aquí mismo usando mi misma Wi-Fi, mi mismo, o sea, estamos todo el tiempo juntos, no le muestra mis videos. O sea, si eso es a él, ¿qué puede quedar para el resto de los 1.400 y tantos suscriptores que tengo? O sea, yo sé que YouTube no está mostrando mis videos. Yo lo sé. No tengo nada en contra de YouTube. Voy a seguir creando contenido. Quiero seguir creando contenido. Quiero mostrarles muchas cosas más. Quiero seguir porque además yo siento que no solo esta serie, de que yo sé que le gusta a muchas personas, bueno, el interés de aprender cómo hacer YouTube, cómo crear contenido, etcétera. Pero hay muchas personas que le interesa el tema migratorio y es el tema que más yo, la verdad, me dedico. Y bueno, quiero seguir haciéndolo porque sé que él es útil a muchísimas personas. ¿Qué pasa con la motivación en sí? ¿Cuándo YouTube no te muestra? O sea, ¿tú te sientes realmente que estás trabajando en vano? Y yo sé que no porque ese lunes de esta semana estuve subiendo un video nuevo de cosas que muchas personas no te hablan cuando vas a emigrar a los Estados Unidos y que son necesarias, entiendo yo. Bueno, desde mi posición de emigrante. Y el video está hasta en El Salvador. O sea, el video se ha mostrado. He visto en los comentarios que el video se ha mostrado. El video ha tenido un crecimiento más grande y más rápido que las semanas anteriores, los videos que estuve subiendo. Entonces, bueno, ya eso me tranquiliza un poco. Quizás, quizás es que me salí un poco de mi tema. Yo sé que cuando comencé mi canal, estaba buscando cuál iba a ser mi nicho. Al final estuve eligiendo, o bueno, ustedes eligieron. YouTube me hizo elegir este tema de la emigración desde la perspectiva, bueno, mía, de una cubana que emigró acá de Estados Unidos. Y cómo es la vida acá. Y consejos, bueno, blog de viaje, etcétera. Todas estas cosas relacionadas a la emigración. Y me empecé a salir a otros temas. Entonces, bueno, ya creo que por eso fue que YouTube me castigó. Porque si ya tú tienes tu nicho definido, quédate en tu nicho. O sea, tú puedes tener, yo siempre lo he dicho, un nicho, varios subnichos. Pero trata que todos tus temas estén relacionados a ese tema principal. Entonces ya, al salirme del tema principal, bueno, eso yo hago a que fuera castigada. Entonces, para que no te pase a ti, ya te lo estoy dejando acá este tip o consejo, como le quieras decir. Entonces, ¿qué estuve haciendo de diferente este mes? O sea, desde que grabé el último episodio de ¿Se puede vivir de YouTube? Nada. O sea, yo literalmente he seguido haciendo lo mismo. O sea, yo dije que iba a subir tres videos a la semana. De hecho, estuve subiendo muchísimos más. Pero lo que les digo, me fui del tema, me fui de mi nicho principal. Y creo que eso fue lo que principalmente hizo que los videos, o estaba haciendo que los videos no tuvieran todas las vistas a las que ya estábamos habituados. Otra cosa que estoy retomando, que lo he estado haciendo durante esta última semana y me ha funcionado, es subir chores. ¿Qué pasa? Que estoy tratando de subir chores, no solo por subirlo, sino subir algún chore, no sé, gracioso, algún audio que esté en tendencia, pero también cosas, bueno, relacionadas a mi canal. Ya sea algo de motivación con este tema de la migración, o de viajes que he hecho, etc. Pero tema que quizás no van a ser virales, pero yo feliz es con que lleguen al menos a una persona nueva. Así que, bueno, es todos los tips que tengo para darles. La verdad, no he cambiado mucho con respecto a los programas que uso para editar. No sé, es que ya les digo, la verdad, he seguido haciendo lo mismo simplemente que desde ese momento en que yo sé, yo sé, no me lo tenía que decir nadie, que me salí del tema y que YouTube me, yo digo, castigó. Pero bueno, el algoritmo o lo que sea, sucedió eso de bajón en el canal. Entonces ahora como que tengo que recuperarme y bueno, también poner un poco de motivación y encontrar otra vez ese click. Porque pasa esto de que sientes que, bueno, estoy haciéndolo en vano. Es difícil, créanme que es difícil, honestamente, volver otra vez a darle todo, a darle con todas las ganas. Pero bueno, nada, aquí estamos. Estoy muy contenta porque el video del lunes, emigrar a USA, todo lo que necesitas saber parte 2, que te voy a estar dejando el link aquí. Por si no lo has visto, corras y lo veas. Lo está haciendo muy bien, muy bien. Esto es muy ok, este video. La verdad fue un video que grabé así en mi patio en un momentico porque dije, ¿sabes qué? Hoy es lunes, hoy toca video, hoy vamos a grabar video. Y utilicé todos los métodos que les estuve explicando, todos los tips que les estuve explicando en esta semana. Que la lista de reproducción está en mi canal de, bueno, cómo ser más eficiente en YouTube y tal. Estuve aplicando totalmente eso. Yo me senté, preparé los puntos principales. Voy a hablar de esto, esto y esto. Me senté, grabé el video y me senté, lo edité y me senté, lo subí. O sea, fue literal así. Y me funcionó muchísimo, no tuve horas, no estuve viendo nada de eso. Yo simplemente me grabé, subí con una miniatura lo más sencilla posible. Me han funcionado esos tips que les di. Entonces, la verdad, no me siento tan mal con que YouTube me haya otra vez castigado. Porque sirvió de entrenamiento, práctica y, bueno, de estudio. Así que, si todo eso te sirve, espero lo pongas en práctica y déjame en comentarios tu experiencia. Bueno, en cuanto a las estadísticas que les voy a estar mostrando el día de hoy. Vamos a revisar aquí las estadísticas y de un momento, porque quiero ver. Ya fue que yo subí este último video de Viviendo de YouTube, se puede ver de YouTube. Que fue el episodio 13. Dice que fue septiembre 16. Entonces, vamos a ver si podemos filtrar las estadísticas y que sea justamente un mes. Ok, bueno, acá ya nos dice, bueno, vemos el primer mensaje. Dice, sigue así. Tu canal ha obtenido aproximadamente el mismo número de visualizaciones que de costumbre. Ahora, vamos a ver si yo, pues no estoy segura que voy a filtrar fechas específicas. Pero, déjenme mover esto acá. Ok, sí, creo que sí puedo. Dice personalizado. Vamos a ver si lo podemos lograr. Y, sí, 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 sí podemos. Ok, vamos a poner que es del 16, 16 de septiembre a 16 de octubre. Ok, vamos a aplicar que habrá sido ayer. Entonces, vamos a ver como la realidad. Tengo un bichito dando vueltas por aquí. Ok, dice. Déjenme mover esto hacia acá. ¿Me abriste la puerta? Una invitada al baile. Ven, mami, sube. Ven. Sube. Acuérdate aquí con mamá. Aquí. Cuesta. Cuesta. Bueno, nos tenemos invitada aquí. Para que la vean ahí y me vean a mí. Ok, dice que durante este periodo seleccionado, el canal consiguió 24.215 visualizaciones en ese mes. Desde que le subí el capítulo 13 hasta, bueno, ayer, como estamos viendo aquí. En horas de reproducción en este mes hemos conseguido 322.8. Nada mal. ¿Pudiera ser mejor? Sí. Pero lo que les estaba comentando en el video, o sea, en la primera parte del video, que yo sé, yo sé que YouTube me castigo. Y hemos conseguido, bueno, más de 105 suscriptores. Acá la cosa de los suscriptores es que como mismo subimos, como a veces perdemos algunos. Es como un poco tricky, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver cuál es mi contenido o cuál fue el contenido del canal más popular en este mes. Miren, aquí podemos ver que lo más popular, lo que más se vio fueron los cortos. Por eso les decía que es algo que estoy retomando. No es lo que más me gusta hacer, no es lo que más disfruto hacer, pero bueno, no es una realidad que nos ayuda muchísimo a crecer. Y sobre todo a darle visibilidad al canal. Entonces acá, bueno, ven que yo no sé por qué los cortos que más se ven en mi canal son las cosas que tienen que ver con mi huerto, con la agricultura, con lo que recogemos de la tierra y que sembramos muchas cosas acá. Bueno, ahora mismo creo que ya no tenemos nada, pero esto fue lo último que coseché. Y bueno, eso es lo que más se vio. Bueno, miren acá. Ya pueden ir viendo los porcientos de lo que se vio, las visualizaciones, etc. Y bueno, acá ven que sigue siendo uno de los videos que más se ve. El de adiós a mis sueños, renunciar a mi trabajo, soñar a mi vida, así. Sigue siendo uno de los videos más vistos. Creo que es el video que más visualizaciones me ha dado. Ahora se los voy a volver a enseñar un mes después para que vean cómo lo ha seguido haciendo el video. Aunque creo que no ha sido un gran cambio desde la última estadística que les mostré. Y bueno, acá los últimos videos se pueden ver de YouTube. Este es el que me estoy escribiendo cuando les dije que marqué la estadística. Ven del 16 de septiembre a, bueno, el 16 de octubre. Los demás siguen siendo los short los que más se ve. Entonces, yo creo que, no justo o no, los short son una buena ayuda, es un buen empujón. Entonces, vamos a revisar este video de renunciar a mi trabajo soñado. A ver cómo lo hizo en este mes. No sé si aquí podré filtrar también. Vamos a intentarlo. Ok, aquí vemos que desde que se publicó el video tiene 6.991 vistas. O sea, está a esto. De generar ya 7.000 vistas. Ahora vamos a personalizarlo para ver cuánto ha cambiado en este último mes. Ok, en este último mes, este video ha tenido 47.3 horas de visualización. Me ha dado 3 suscriptores nuevos y ha tenido un total de 754 visualizaciones. Que en las últimas 48 horas aún se sigue viendo. Entonces, bueno, el video no lo ha hecho nada mal. La verdad, tengo videos que se han quedado por debajo de estas horas de reproducción. Con lo cual, yo estoy muy contenta con este video. Por todas las buenas y positivas estadísticas que me ha dado. Ahora, bueno, les quiero mostrar la parte del proceso en el que estamos para lograr la monetización. Que yo sé que muchos quieren ver la evolución en este aspecto. Bueno, acá ya estamos cumpliendo como buen uno de los requisitos. Hace rato ya lo estábamos cumpliendo. Gracias a Dios, los mil suscriptores. Muy agradecida. Y cada día somos más en el canal. Ahora, para lo que son las membresías y como contenido exclusivo y tal. Necesitamos 3.000 horas de reproducción. Y estamos, bueno, yo diría que más cerca de las 2.000. Que mucho de las 3.000. Pero bueno, poco a poco. Y bueno, en lo que ya serían los anuncios de Google AdSense. Y ahí estamos de las 4.000. Bueno, en 1.868. Y aquí bajamos la parte de las visualizaciones de los Shorts. Solamente la cuentan por 90 días. Entonces, mucha gente, muchas personas me han sugerido que es mucho más fácil monetizar con Shorts. O sea, llegar a la meta de los 10 millones de visualizaciones. Pero, señores, a mí eso me cuesta. Yo creo que no sé la clave para hacer un Shorts tan exitoso y tan viral. Entonces, creo que lo vamos a hacer aquí a la vieja usanza de videos y horas de reproducción. No sé el tiempo que nos tomará. Estamos en esto. Queremos lograrlo en el año que nos dimos. O sea, yo me di a mí misma un año. O sea, que hasta marzo. Creo que el 23 de marzo fue el día que subí el video. Entonces, bueno. Tenemos todavía hasta el 23 de marzo para lograr que en estos 365 días moneticemos el canal. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya sido útil. Espero te haya gustado. Yo sé que me han preguntado que qué pasaba con la serie. Que si me voy a seguir haciendo la serie. Sí, la voy a seguir haciendo. Pero como ya les digo, ya no va a ser semanal. Sino va a ser mensual. Y les voy a estar mostrando, bueno, pues todas las estadísticas del mes. Los videos que lo hayan hecho mejor. Que están viendo las personas, etc. Entonces, espero les guste. De corazón. Espero los ayude sobre todo. Y no olvides suscribirte. Dar like, comentar y compartir. Que todo es gratis y me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye.